Arriba, 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 se viene la voz de Nico López, vamos maestro, venga, el grito de las mujeres para Nico López Suelo y el grito de la suerte, las arriba, arriba Buenas, buenas, ojalá no te hubiera conocido nunca mi amor Un día soñando en un sueño, soñé que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuervo con cuervo Y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez, que aún como dice bien fuerte Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no amarte siempre Ojalá no me hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Lo mile, 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 mile Uh, oh, 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 oh Ya no vuelvo a soñar y te disfrutaré Seguir con lo mismo 10 minutos antes de dormir Yo estaré Siempre que quiera contigo Siempre que quiera contigo Siempre que tú quieras Ojalá no te hubiera conocido nunca Arriba, arriba, Mendoza, arriba, arriba Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar a tu recuerdo El patrón Desde siempre me acuerdo y nunca Me dejé en casa Arriba, 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 hermano Porque yo, mi amor, ya no quiero Ya no quiero más amores No, 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 no te hubiera conocido nunca La palma, la palma, la palma, la palma La levanté, 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 levanté Le mando en lucero Arriba, Mendoza Otro clásico Arriba las mujeres solteritas esta noche Arriba esta noche que se escuche bien fuerte Arriba, Mendoza, vamos Le dirás que ahora el teléfono suena sin saber quién es Si él te sigue en los pasos, a donde vayas, ahí es a él Ahí mi vida, ahí es a él Le dirás que ahora tu corazón le pertenece a él Pero eso no importa, si él ya tiene otra, que ella es su mujer Y ella, que ella es su mujer Arriba esta noche me gusta, y por las noches se pone a prueba A ver si ya le, te van a ir Como decía su amigo, hasta que tan sin aliento Arriba las mujeres esta noche Como le dirás que aún lo quieres Recuerda así Como decías conmigo, haces un tel por completa Arriba todo el mundo te va a ser Pero nunca se lo digas Compartamos este secreto Arriba Mendoza Los hinchados de boca Los hinchados de River Arriba todo el mundo Y por las noches se pone a pruebas A ver si antes, a ver si antes Igual te van a ir Como decías conmigo El mago Hasta que tan sin aliento Como le dirás que aún lo quieres Y aún no te puedo decir Como decías conmigo Hasta sonar por completa Arriba Mendoza Pero nunca se lo digas Compartamos este secreto No, no, no El aplauso para los playeros esta noche ¡Vamos! Gracias a todos los chicos Vamos arriba chicos Para todas las mujeres que sufren por amor Las mujeres que se mandan solas Las que no se van a casar nunca, nunca, nunca Vamos arriba Mendoza No te creas tan importante mi vida Dicen, como ya me dijeron Que andas hablando mal de mi Y que te burlas Porque según ya lo has notado Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Yo te conozco Sé que no vales un beso Y de personas como tú El que no lo canta No es Mendoza Si no dice ¿O te creas? ¡Qué rico! Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho Y ni borracho volvería Yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para verte Te dejo claro Que sin ti ya estoy mejor Y ni borracho Y ni borracho volvería Están tan solitas Están solitas esta noche No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho Y ni borracho Y ni borracho volvería Yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Te dejo claro Que sin ti ya estoy mejor Soy mejor Y ni borracho Y ni borracho Volvería Yo a buscarte Esto ya se terminó No te creas tan importante Ay, te lo encargo Por favor Y la mano viene arriba Haciendo palmas Las palmas arriba, Mendoza ¡Tubia! ¡Eso! ¡Aguá, ahí, bro! Ahora sigues ahí ¡Bella, bella, bella! Bella campesina solitaria Que labraba el campo Por las mañanas Pa' trabajar ¿Por qué? Porque ya no tiene Aquel hombre Que sembraba el trigo Se fue temprano Para su hogar Y el patrón se dice Que linda es tu ciudad Pobre campesina Hoy sufriendo está ¡Ay! Pobre campesina Sin consuelo está ¡Bella, bella, bella! ¡Qué rico! ¡Bueno, qué rico! Y el grito de las mujeres Para los talleres arriba Y olvidar de tus penas Campesina La vaca es en la tierra Campesina Ahora se perdió el trigo Campesina Tu vida está en el campo Campesina Con la mano bien arriba Haciendo palmas Y las palmas arriba Mendoza Vamos los fiesteros La barra más fiesteros De esta noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba que se viene el trigo! ¡El pipiripao! Gracias ¡Oh! ¡Vamos arriba! ¡La manita arriba! ¡Oye! Yo soy el pipiripao y aunque no soy muy bonito Ha de ser por mi sabor, mi mamacita que me dice guayabito Yo soy el pipiripao y aunque no soy muy bonito Ha de ser por mi sabor, mi mamacita que me dice guayabito Si me hiciste la guayaba, porque me siguen las mujeres Aguante los hinchas de River, los hinchas de River, los hinchas de River ¿Dónde están los hinchas de River esta noche? Con la mano bien arriba ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Con su sabor! Ay, yo no tengo el auto de gaño Mucho menos un Mercedes Benz Tengo apenas un autito mamacita y me lo compré para ti Yo no tengo el auto, me daño Mucho menos un Mercedes Benz Tengo apenas un autito mamacita y me lo compré para ti Si me dicen la guayaba Si me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres Aguante los hinchas de boca, los hinchas de boca Los hinchas de boca ¡Vá, arrígarse! Aguante los hinchas de boca Qué rico Si me dicen la guayaba Si me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres Aguante las mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres solteras Qué rico Aguante Mendoza y los playeros siempre papá Gracias por estar Sube Levante, levante, levante Levante, levante, levante Arriba la manita a la gente de Mendoza A la gente de Godoy Cruz A la gente de Las Heras A la gente de Luján Muchas gracias Nos vamos a los 90 A los 90 de la banda A la gente de Maipú A la gente de San Martín Viene ahí, muchas gracias Qué rico Vamos todos a cantar Vamos Pedro Salazar Lo cantamos todos Cómo estar contigo Si quiero estar con ella Cómo decir que te quiero Si mi sueño es ella Cómo quieres que vuelva Si estoy bien con ella Quieres que yo te sueñe Y mi sueño es ella Levantando la manita arriba Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Atención A la barra que cante más fuerte esta canción Al que cante más fuerte esta canción Le regalamos lo nuevo de la banda De la banda de los calleros Vamos ahí Vamos arriba Vamos arriba Al que cante más fuerte Le regalamos lo nuevo de la banda De los calleros Esta canción Clásico, clásico Yo sé que es imposible Que llegues a quedarte Conpreto que es locura Pensar que me amarás Y al ver tu indiferencia Te amaldigo Yo mi suerte Los quiero a escuchar a todos Y en vez de aborrecer Te quiero Mucho más Es que no lo canta No lo canta Si no dice Lo mucho No se escucha nada Pará maestro Le vamos a pedir a la gente un poquito Que cante con nosotros Es un clásico Estamos en el mes aniversario De la banda de los calleros 42 años Así que prácticamente esta canción Es como un himno Entre ustedes y nosotros En esta linda noche Por eso al que lo cante más fuerte Le regalamos Lo nuevo de la banda de los calleros El que no lo canta Es un gobernado Cantan ustedes Y canto yo ¿Estamos? Todos juntos Canta Mendoza Todos juntos Dice Lo mucho que te quiero Me impide que te olvide ¿Cómo dice? Tu imagen Jamás se borrará Y juro por mi vida Y el que no salta No es argentino Pero carajo ¡Saltete! Bueno Vamos capo Para toda la gente de Mendoza Muchas gracias Aguante Mendoza Y los calleros siempre ¡Qué rico mi vida! Lo mucho que te quiero Me impide que te olvide Tu imagen Tu imagen de mi mente Jamás se borrará Y juro por mi vida No dejaré de amarte Nunca dejaré de amarte Para toda la gente linda de Mendoza Las mujeres que se matan sola Levantando la manito arriba ¡Sí! ¡Qué rico! Sube la mano Sube Sube la mano Sube Sube la mano ¡Vamos maestro! Gracias a la gente de Mendoza Muchas gracias ¡Qué rico! Arriba Mendoza Esta noche es bien fuerte Las mujeres solteras ¡Eso! ¡Vámonos! No, no, no Lo van a cantar conmigo bien fuerte Y como dice esta noche ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mi vida? ¿Para qué llorar un río? Si tu corazón es mío No hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño? Si estás solo alimentado de ilusión No he venido adentro a exaltarte Es más Quiero recordarte que en mi alma no hay técnico ¿Qué dice? Voy a ser feliz Voy a ser feliz Conocí Conocí Lo cantamé en dos esta noche bien fuerte ¿Cómo? Arriba las manos de las mujeres solteras Ya subí lo tanto y decidí Que voy a ser feliz Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo mi vida Yo no sabía olvidar Y se viene la primer huetita de la noche de los chicos de los playeros Así mirá Y la huetita Y la huetita Y la huetita El grito de las mujeres para los playeros Arriba Arriba baile, baile, baile Bailando, bailando Para Macarena con mucho cariño La reina del festival Para Maca Arriba me gozo de la noche De este lado se escucha Voy a ser feliz contigo sin ti Te has sufrido tanto y decidí Vamos, vendo, celos, rapague Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo mi vida Yo no sabía olvidar Pero aprendí Bailando todo el mundo esta noche Arriba los cintos de boca Los más grandes de siempre y por siempre Los cintos de River Eso Baile, 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 baile Porque somos tus amigos Los playeros Los playeros Y como dice El aplauso de Medosa esta noche Gracias Muchas gracias chicos Muchas gracias Hoy vivo el show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!